Maestro Rodolfo Pérez González, el 6 de marzo es un día que en forma casual nos presenta el estreno de cuatro importantes óperas. La Sonámbula de Bellini, la Traviata de Verdi, Tancredi de Rossini y los diamantes de la Corona de Overt. Vamos a iniciar con la conmemoración de una de las más conocidas y de las más populares de estas cuatro, la Traviata de Giuseppe Verdi, estrenada el 6 de marzo de 1853 en Venecia. Esta ópera sí es una de las óperas más bellas que haya escrito Giuseppe Verdi y el libreto fue realizado por Piave sobre la novela de Alejandro Dumas, Hijo. El libreto tiene la acción en el siglo XIV, pero las puestas en escena han restituido el siglo XIX como la época normal de la representación. En esta obra, en el prólogo, Dumas dice que se trata de una acción real, no es una invención sino que fue una historia de algo sucedido y que Charles Dickens, el novelista inglés, pensaba escribir. Un paréntesis, maestro, antes de proseguir con lo que usted cuenta de Alejandro Dumas. ¿La pronunciación de Dumas es para nosotros correcta decir Alejandro Dumas o Alejandro Dimá? Dimá, es Dimá. Lo que pasa es que es tan popular entre nosotros decir Dumas como esos nombres que ya han adquirido como cierto posicionamiento en lo mismo que decimos, por ejemplo, del relato de Descartes. Y ciertos nombres que... Han hecho carrera ya en su versión al español. Sí, ya, ya mal pronunciado. Entonces dejémoslo como Alejandro Dumas y no Alejandro... Alexandimá. 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 Perfecto, maestro. En todo caso, este señor escribió este argumento y la obra apareció en el año 48. A Verdi le tocó ver la representación, una versión escenificada en París. Y pues el hombre se entusiasmó con la obra y le mandó a Piave un ejemplar diciéndole que necesitaba que le escribiera un libreto sobre esto. En estos días estaba trabajando en el trovador y no tuvo inconveniente en ponerse a trabajar tan bien en la traviata. En siete semanas despachó la obra que fue estrenada en el Teatro de la Fenice. Este estreno no fue muy afortunado. En realidad el tenor estaba medio afónico. Era Graciani, un gran tenor. Y la violeta era la señora Donatelli. La señora Donatelli era monstruosamente gorda. Lo que para los venecianos era algo más que un chiste de humor negro la escena de la muerte. Es decir, cuando Violeta declara que está en las últimas etapas de la tisis el público estalló en carcajadas. Por otra parte, los actores estaban vestidos a la moderna cuando en el libreto se hablaba del siglo XVII. Un año después la ópera volvió a presentarse con nuevo vestuario, nuevos decorados y nueva puesta en escena. Esta fue, en realidad, ya el inicio de su marcha triunfal hacia el futuro. La traviata es una de esas obras verdaderamente queridas de todos los públicos y fija en cualquier cartel de cualquier teatro de ópera en el mundo. Maestro, la traviata propiamente no tiene una obertura, sino que se habla de una introducción. ¿Por qué esta diferencia entre obertura e introducción para el comienzo de la ópera? La obertura tiene una implicación formal que no tiene esta introducción. En realidad, la obertura es una especie de forma sonata, como un movimiento de un alegro de una sinfonía. Y en el caso de los operistas italianos, generalmente descartaban esta forma de proceder. Ellos no eran muy dados a la música sinfónica pura o la música instrumental. Entonces, simplemente hacían una portada instrumental a partir de... Muy breve, por lo general. Y después empezaba la acción. En realidad, son ejemplares y son muy bellos, indudablemente los dos preludios del primer acto y del tercer acto de la traviata. Pero nunca los italianos, salvo los, pues, Cherubini, Spontini... Rossini. Rossini también y... Bueno, habría algunos de los maestros del siglo XVIII, sobre todo, que utilizaban Salieri también, que utilizaron la obertura, pues, la obertura como una pieza suelta. Inclusive, ya en la ópera italiana de Verdi, no es desprendible, digamos. Es una parte que está involucrada en la acción y que no es separable. Y por lo mismo no se interpreta como pieza suelta, como vimos tan frecuentemente la obertura del Barbero de Sevilla o cualquiera de las de Rossini.